¡Hombre! Yo te di mi amor limpio y sincero, ese que aprendí a dar en el pueblo Pero tú no me correspondiste porque con otro aprendiste lo que yo no puedo Yo que te colgué de un brazo fuerte, que luché por ti como un valiente Que quise brindarte hasta la gloria, la felicidad que añora hoy toda la gente Quise ser de ti la más bonita, yo te hice vestir con ropa limpia Te quise brindar caricias y el altar de dicha lo tumbaste tú Y yo pensé que el mundo se acababa, nomás porque supe que no me amabas Lloré por tantas cosas que te di, y el día que supe que tú te marchabas Quedaron tantos duendes en mi alma, pensé que más nunca sería feliz Pa' fregarte a ti, pa' fregarte a ti, pa' fregarte a ti, morenita Pa' fregarte a ti, pa' fregarte a ti, morenita Música Y quieren que los buenos, que el Wicke te hagan Y Rafael León, amigos Música Este es el amor que yo te daba Esta es la poesía que despertabas Esta es la canción que un día pediste porque te encontrabas triste Y yo te consolaba Este es el recuerdo que hoy me queda Ella es como una noticia vieja Es el agridulce de unos labios que románticos me amaron Pero hoy nada queda Ya no me despiertan los recuerdos Ya son como nubes que se fueron Ya se despejó mi cielo Porque al fin se fueron Muy lejos de mí Música Los duendes que quedaban de tus besos Que brincaban y saltaban en mi pecho Y a veces no me dejaban dormir Y hoy solo me quedaba, no recuerdo Las nubes y los duendes ya se fueron Por eso es que ahora soy libre y feliz A fregarte a ti A fregarte a ti A fregarte a ti, morenita A fregarte a ti A fregarte a ti A fregarte a ti, morenita Música 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 Gracias por ver el video.